¡Wivi! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Era una mujer, de su amada Cristina, gente que me llevó a quedar, empezó a ver esta cocina, y me llevó a tener, y me llevó a cantar de la cocina. Una colombia de ver, que me llevó a cantar de la cocina, que me llevó a cantar de la cocina. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Obtoros ¡ Engagement ! ¡Si salió, ¡Gracias! ¡No antes están creciendo los cuernos! ¿Uno tienes examination ? Quien, ¿sabes? ¡Ahorita la buscamos! ¿Dónde pido la mostrera? Ahorita se lo pedimos Ahorita lo buscamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!